Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa del partido que van a jugar por el Calcio, por la Serie A, fecha 21, el Empoli, frente al Milan, al Rossonero, en el estadio, estadio Carlo Castellani, donde el Empoli hace de local, y vamos a las ubicaciones, el Rossonero está sexto con 32 puntos, y el Empoli octavo con 31, un punto se llevan de diferencia nada más, así que están ahí nomás, el Empoli viene a empatar uno con el Quievo, Verona, de ganarle 1 a 0 al Torino en Turín, de perder con el Inter, 1 a 0, el 6 de Enero fue esto, en Serie A, de ganarle al Boloña, de visita 3 a 2, y de local 3 a 0 al Carpi, el 13 de Diciembre de 2015, eso fue el año pasado, todo por Serie A. El equipo de Milán, que era grande antes de Milán, ¿se acuerdan cuando Milán era grande? Bueno, ahora es un equipito de media tabla, a veces para arriba, a veces para abajo, una hilacha, una caricatura de lo que fue, pero bueno, los últimos partidos vienen mejorando, le ganó 2 a 0 en Milano a la Fiorentina, esto fue el 17 de Enero de 2016, le ganó 2 a 1 al Carpi, también de local, por Copa Italia, empató un gol en el Olímpico con la Roma, pero venía de perder de local contra el Boloña, es un equipo que es una lotería este Milán también, y de ganarle al Brozzinone, 4 a 2, de visita. Ahora, partidos entre sí, el último lo ganó el Rollonero, de local 2 a 1, el anterior lo había empatado 1 a 1, el 15 de Febrero de 2015, el día de mi cumpleaños, 2 a 2 habían empatado en Empoli el 23 de Septiembre de 2014, en Empoli también el Rollonero le ganó el 9 de Marzo de 2008 3 a 1, y en el 2007 ganó el Empoli de visita, recordemos que 2013 estaba en la Serie B, así que por eso tenemos recién los del 2008, dos partidos 2014-2015, la temporada anterior, temporada esta y las otras, estuvo en Serie B, pero bueno, ahora cualquiera le gana a cualquiera, acá sobre todo Milán es capaz de ganarle y empatar o perder con cualquiera. El equipo de Empoli va a ir con Skoruzky, Laurini, Barba, Donnelli y Rui, Sielicki, Buschel, Croce, Krunic, Pugliarelli y MacGarone, y el equipo de otras épocas, cuando estaba Capello, bueno, ustedes por ahí son chicos, pero bueno, lo que eran los Milán de otra época, ¿no? Siempre se decía el famoso Milán de Capello. Gianluigi y Donnarumma, Antonelli, o de Achelotti, qué sé yo, más acá, Antonelli, Romagnoli, Alex y Abate, Bonaventura, Berto Lassi, Montolivo y Cazuque Onda, Carlitos Vaca en Valleñang, va a ganar el Rosonero, va a ganar el Rosonero, no creo que haya ningún problema en ganar de visita este partido, si bien es capaz de empatar y perder con cualquiera, lo vemos un poquitito enfocado, le faltan jugadores al Milán, yo de acá, de estos jugadores, creo que sí, bueno, somos el Milán y creo que quedan Montolivo, y Abate, y después, bueno, no sé, no sé lo demás, aunque uno me diga quién más dejan en un equipo para salir campeón, Montolivo y Abate, después, Onda, de última, o el arquero, que no hay gran diferencia, pero después lo demás, muchachos, Carlitos Vaca, bueno, todo eso, Alex, mamma mía, ¿no? Pero bueno, igual va a ganar, creemos que 2 a 0, de 2 a 0 a 2 a 1, y Carlos Vaca, que bueno, por ahí se equivoca y hace otro gol este partido también, un delantero para un equipo que no es el Milán, un abracito, un abrazo para Carlitos Vaca, como digo, tenés jugadores, no podés poner unos pesos por Zlatan, no podés poner unos pesos, qué sé yo, no sé, no te digo Lewandowski, porque desentonaría en este equipo, pero, 3 o 4 jugadores tienen que traer el Milán, si quiere ser lo que era, o acercarse, bueno, nada más por este partido, abajo tienen para, para comentar, y bueno, pueden comentar algo de lo que dije también, a ver qué opinan, también, vamos a meter un poquito de algo futbolístico también en los partidos, se van a ir un poco más largos los pronósticos, pero bueno, vamos a hablar un poco más, algo más futbolero, en algunos, en los que me sale, no en todos, no lo prometo en todos, para que sea un poquito picante, que a alguno le gusta lo picante, bueno, vamos a ponerle algo de picante, bueno, pido que comenten, digan si quieren más picante, si quieren cambios en los pronósticos, o de la forma de que lo hago, bienvenidas sean las críticas, y las ideas para mejorar, bueno, abajo también está, compartan, como siempre decimos, compartan para crecer, abajo está el, el grupo de Facebook, en la descripción, y el Facebook personal mío, si se quieren agregar, nada más por este partido, enormes gracias por estar ahí, abrazo, de gol, para todos.